Bueno, buenos días. Buenos días, señor Dr. Martínez. Servidor de usted. Este, mire, hablo, porque ahora el 27 de mayo cumplí 45 años de casado con mi esposa. ¿Qué a todo dar? 45 ya con tres hijos. Más a todo dar. Y yo se lo conozco desde el 66. ¿Dónde, oiga, dónde? ¿Quién le quiso de la U? Ah, en mi chamba. Sí, en su chamba, desde entonces. ¿Qué andaba haciendo por ahí? No, pues él tenía 21 años en aquel entonces. Estábamos en mi chamba. Y ahorita, pues ya pasaron los años, ya mis hijos ya. ¿Y qué tal han pasado? Pues con sus altas y vagas, pero bien, gracias a Dios. Eso, porque todo el mundo quiere creer que es pura dicha, pura felicidad, ¿verdad que no? Sus altibajas en la vida. No más que siempre hay que usar la comunicación, la prudencia. No, y los hijos, cállese. Cada uno es una especie de reto. Sí, tengo una hija de 44, otra de 42 y otra de 35. Así es que pues ya, yo ya cumplí. ¿Eso cree? Espérense a los nietos. Gracias a Dios. Que a pesar de mi problema. ¿Cuál problema? ¿Perdón? ¿Cuál problema? Problema de la vista. Ah, ¿perdió usted la vista? No totalmente. No totalmente, pero me hicieron un radio láser y sí me amolaron la vista. No totalmente. Ya ve que anuncian en la televisión que póngase su láser y va uno y pum. Lo dejaron lo peor. Bueno, a veces. Todas las recetas médicas tienen sus asegúnes. Sí, porque hay personas que no son candidatos y se los pone. Exacto. Eso es muy importante. La responsabilidad de algunos médicos. Usted habla al mismo tiempo que yo y no nos entendemos nada. ¿Verdad? ¿Cómo está usted, señor Héctor? Pues, ¿cómo me oye? No, pues feliz y contento. Acabo de decir que mis rodillas son nuevas. Ah, fíjese nomás. No, pues así es la vida. Cuando es una cosa, es otra. Oiga, pedí a pedirle un favor. La felicidad es a su programa. Primero dígame cómo se llama. No vaya a ser un secuestrador. Mario Cepeda García. Mario Cepeda García. Sí. ¿Y de qué edad? Refugio. ¿De qué edad? ¿Ve cómo no me oye? Yo le hablo y usted me tira a Lucas. No, lo que pasa es que lo interrumpí. Disculpe. Bueno. Escucho. Disciplina. Claro. Orden. Orden. ¿Qué edad tiene? 72 voy a cumplir el 30 de junio. ¿Y cuál es la petición? La canción de Quiereme Mucho. Ah, claro. Quiero cantar un pedacito. Ah, ¿usted también? Quiero cantar un pedacito, si me lo permite. Bueno, si es un pedacito. Sí, sí, un pedacito nomás. No vaya a ser como el pastel del niño que quiere un... Pedacito, pero que sea muy grandote, de aquel pastelote de limón. Ahoy, hasta me duele apetito. No nos permite hablar, Mario. Ay, tiene razón. Es muy interruptor. Así me dice mi esposa, dice, déjalos hablar. Exacto, hágale caso. Ya ni oímos lo que dijo Argelia o yo. Sí, el primero dijo lo del limón, ¿no? Y lo del otro ya no lo escuché. ¿Cuál simón? No, limón. ¿Eh? ¿De limón qué dijo? ¿Cuál simón? ¿Cuál simón? No le digo. Limón. Limón. ¿Qué dijiste, Argelia? Que quiere un pedacito que sea muy grandote de aquel pastelote de limón. Por eso que, perfectamente, a eso me refería. ¿Y de dónde salió eso, Argelia? A ver. ¿De qué fue? Ah, porque salió desde... No, no, es un pedacito de la canción. Y le dijo, no, va a ser un pedazote como el pastel, que le da uno el pastelazo, le respondí yo. ¿Cuál canción? ¿No es verdad? ¿Cuál canción? Quiereme mucho, señor Héctor. No, ¿de cuál salió lo del pastel de limón? Ah, ¿de qué? Porque, dijo usted, no voy a pasar lo que... con el pastel. ¿Y de dónde salió esa canción? Porque yo le dije, yo le voy a cantar un... ¿De dónde salió la canción del pedacito de pastel? Ah, no sé, porque usted dijo un pedacito... ¿Ve? No nos deja hablar. Y luego ella dijo que un pedazo de pastel de limón. Silencio, Mario. A ver. Es de una canción. Papá elefante de Cricri. Ah, perdón, pero yo andaba por otro lado. Órale, pues, ya lo estamos esperando y usted está ahí, platique, platique. Me parezco a usted. Arránquese, pero yo cobro. Ah, está bien. Ahí le va, a ver si le gusta. No, no, de gustarme no me va a gustar. Usted, entrele. Quiereme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado, vivir. Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado, vivir. Tan separado, vivir. Bella, sensual, con un vestido nuevo y una voz inigualable. Rubí, esmeralda. Quiereme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. ¡Gracias! ¡Gracias a los zapatos! Y hasta que me parezca, que amante siempre te adoraré. ¡Gracias a los sacerdotes! Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado, vivir. Cuando se quiere, de veras, como te quiero, yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado, vivir. 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 Cuando se quiere, de veras, como te quiero, yo a ti. Cómo te quiero yo a ti, es imposible mi cielo tan separado vivir. Tan separado vivir. ¡Bien! 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 Derrochando Juventud. Eso que ni qué se ve. Sí, sí. Pero ahora necesitamos, te lo acababa de decir, que tu coquetería aparezca. Una sonrisa que subyugue, que convenza A ver una sonrisa de esas Ahí a la cámara Es que como que eso no se me da a mí Una mujer tiene que aprender De ahí depende su futuro matrimonio, los hijos, todo ¿Te acuerdas cómo conquistó la reina a César, el conquistador, en Egipto? No, no sé cómo lo conquistó No te acuerdas No, no recuerdo No la quería recibir Y es que el canijo llegó a conquistar, ¿no? Y no la recibía Y no la recibía Es más, la despreciaba, pues llegó de invasor Y la canija ¿Cómo se llena? Que se mete, ¿cómo? ¿Cómo se llena? ¿Quién se acuerda? En un tapete Miroslava En un tapete Carlos, ¿qué pasa? ¿Cómo un tapete? Se envolvió, ¿no? Pero un tapete no alcanza ni para mí ¿En qué se envolvió? Una alfombra Eso Miroslava se envolvió en una alfombra ¿Y luego? Pues iba, creo, completamente desnuda Y ya cuando le entregan ¿Sí, no? ¿O no iba desnuda? No, no iba desnuda No No Pero sí, iba Y luego Pues ya le dieron de regalo al rey No, 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 no Ahí se sonríe Pero su sonrisa es con todo el cuerpo Sonríe con todo el cuerpo Ah, caray ¿Cómo será eso? ¿Cómo Moverse? ¿Cómo serpiente? Sí, yo supongo Este El encantador de serpientes ¿Muestra esos movimientos en el animal? Sí Es que, ¿sabes qué? Yo creo que eso es como natural, ¿no? Como cuando estás Yo creo que inconscientemente Conquistando a tu pareja Es cuando sale ese No sé, esa coquetería Pues hay que hacerlo salir Siempre No solo con la pareja Cuando haga falta Sí, es lo que yo le iba a sugerir Que piense en la persona que le gusta Y te sale una A veces hasta cuando lo ves Te sale una sonrisa tontita Y tienes que pensar en él Y así ya sacas esa sonrisa Es espontáneo No puede No puede programarse No puede ser espontáneo Sí, claro La coquetería Sí Estás loca Adela No, no, no Es innata Y si no se tiene Se ensaya Se desarrolla Se cultiva Tiene que ser Es la principal arma de una mujer Pues sí, yo creo que sí se aprende Porque si no Cuántas actrices que han logrado Con su coquetería Llegar muy lejos Exacto Tienen que Dominar ese arte Para empezar Ya después de los 15 años Ya De ahí en adelante Dicen que empiezas Desde muy niña, ¿no? Cuando dicen Ay, mira Qué coqueta se ve con su vestido O su moño O hace una bolsa Ay, qué coqueta Ya desde ahí es la coquetería Oye, ¿cómo le abrió puertas A Salma Hayek, ¿no? Cuando salió con aquella Este, viborota Y ella bailando muy sensual Todos los hombres De todos los lugares del mundo Les gustaba Salma Hayek Y ella es chaparrita, chaparrita Y delgadita, delgadita Pero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!